Para los 100 dólares, me voy a ganar una bicicleta mismo. Ahí está, un fuerte aplauso. Yo creo que entonces sí se lo merece el premio. Así que aquí le hacen la entrega de su premio en efectivo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! Y como la mexicana ya se fue a sentar... Ahí está. A la madrina voy a ver quién es. Eso. Gracias a la madrina. ¡Eso! ¿Es una palabra que le quiero decir a la madrina? Muchas gracias por mandar el dinerito para participar porque este muñequito lindo, precioso, hermoso, está siempre así. ¡Eso! Un aplauso para el Mico. Esa actitud es la que me gusta. Y lo mejor de todo, Johnny, es que para los que lo va a usar, vea. ¡Sí! ¡Me llega, me llega! ¡Mico, déjate unos cuadros y que te venga! Si no tiene nuevamente fuerte el aplauso, por favor. ¡Pero por serio, Mico! ¡Una sonrisa! ¡Una sonrisa, Mico! ¡Mico, una sonrisa, Mico! ¡Una sonrisa! ¡Ah! ¡Mucha a la madrina! ¡Ok! ¡Muchas gracias! A ver, una palabra, ¿qué le quiere decir a la madrina? ¡Qué calma que en eso estoy! Muchas gracias, madrina, por el dinero y gracias por siempre acordarse de nosotros. Que Dios la bendiga siempre y, este, pues, que tenga un bonito año. Y, sobre todo, contenta por la amasada que le pegaron, dice. ¡Ay, sí, fuerte el aplauso para la mexicana también! ¡Eso! Ahora, ahora, este concurso va a ser para la plaga, don Johnny. Ok. Pero necesito cinco parejas acá al frente, ya, rápido. Las primeras cinco parejas. Cinco parejas. Cinco parejas. Parejas, tenés que ubicarte una pareja. ¡Diablo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, tú! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ya estuvo, ya! ¡Ya estuvo, ya estuvo, ya! ¡Esperante! ¡No, porque eso... ¡Escaldas! ¡Anda, sentad, gente! ¡Ah, ya estamos! ¡Ah! ¡Tres, seis! ¡Mira, dormita! ¡Todavía hay una, sobra una! ¡Ya no! ¡Ah, no, diablo! ¡Lo siento, te va a dar una tarde! ¡Una, dos, tres! 1, 2, 3, 4, 5 Yo tengo una manzana Nayeli, vení para acá Este es Henry, se anda rebuscando Ponete las piernas, hombre Nada, vos pediste para acá Anda a manzana, él Ya ves lo que hace el amor Ya la ganaron Vamos a hacer un poco más de espacio Háganse más para acá Háganse más, háganse más Háganse más, ahorita hacen más para acá Ustedes en pareja, ustedes igual la pareja Háganse más para acá, más para acá Ahora se van a poner viéndose frente a frente Viéndose frente a frente cada uno Ok, ya va a venir la otra pareja Voy a explicar el juego El juego consiste y va de la siguiente manera No, porque yo no dije nada Yo tengo por acá y le voy a entregar a cada pareja una manzana Agarre la manzana Agarre una a ustedes Agarre una a ustedes Otra para ustedes Para ustedes Para ustedes Y ya viene No, aquí quedate, hija Dios mío, hombre Por todo y por nada Alguien te dijo que viniera No, mejor me callo No, no era chascarrillo Solo era chascarrillo Vaya La dinámica consiste de la siguiente manera ¿La dinámica consiste? ¿Qué le diste, hija? Ah, no, yo a ella no le he dicho nada A usted le acabo de decir lo que dice yo ¿Qué me está diciendo? La angélica, ve Vaya Mientras viene la manzana que falta Voy a explicar la dinámica La dinámica va de la siguiente manera La pareja Cada pareja tiene que agarrar la manzana con la boca Las manos las van a tener atrás Y el juego consiste en que La primer pareja que se termine toda la manzana Se va a llevar el premio ¿Sienten bien? Sí ¿Están iguales? Ah, también, mamá Sí, 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 sí La niña, hija Apurante, hija Qué niña, hombre Chiquita no eras así Ahí va Ahí va Ahí está La mamá está teniendo gusto La mamá está teniendo gusto Ahí está Eso Eso No, pero, 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 miren Pero, miren Pero, miren Miren Si, si la mona está pidiendo gusto Pongamos al sapo con la chiquín ¡Ah, sí! ¿Para que sí? Va, cambia Ahí cambia Ahí va la Johanna Eso Ese Ese Eh Alejandra con cuchis Gilo, lo siento Gilo Disculpadnos Gilo No, ese día es de la O'Dali De la O'Dali ya Ya desperté en ese mill Ahora Chistín es mío Y vos de la O'Dali Yo soy la animadora Yo soy la camarógrafa Es un buen equipo El papá o la mamá de esta niña Por favor, amárrenla Si alguien la conoce, está perdida Pero es tu hija El papá y ella es la hija de él Ok, regresamos después de los chacarritos Ya explicamos la dinámica Ya expliqué la dinámica Nuevamente, van a agarrar la manzana Solamente con la boca Las manos las van a tener atrás en la espalda Agarradas una con la otra Obviamente, yo creo que algunas manzanas Tienen papelito La primera pareja Que se termine toda la manzana Obviamente, solo dejando el centro Se va a llevar el premio Se va a llevar el premio ¿Sí entendieron? Sí Uy, uy, uy Preparados, chicos ¿No lo quieren ver? Venga a verlo No, no, no No, no, no La tía ya no está La tía ya no quiere cambio Ah, sí Y la Nayeli también, no Pero mejor estamos mal Sí, ahí estamos bien Ahí estamos bien Ahí estamos bien Sí, eso es cierto Háganse un poquito más para allá Ustedes Corrense un poco más Un poquito más Más diablo Más diablo Eso, gracias Ahí está Ustedes también pueden ir un poquito más para allá Un poquito más para allá Un poquito más para allá Ahí está Ábranse Joana Ya la voy a dejar Un poquito más para allá Un poquito más para allá Dejo que no le preste ¿Por qué? Dios mío Vuela No, pero déjalo Que él también más que vos Ahí está Vaya Ahora El público Quiero saber yo Público Quiero saber yo ¿Están preparados? Sí Hombre, yo no los escucho Más fuerte ¿Están preparados? Sí Esto se va a dar inicio Así que Como ya dijimos Primero Vamos a agarrar la manzana con la boca Todos Agarrando la manzana con la boca Agarrando la manzana con la boca Sí, sí, sí Como sea No importa Como sea La cuestión es Dejar lo menos que se pueda de la manzana No Con la boca Manos atrás Manos atrás Manos atrás Eso Todos Todos Los manos atrás Manos atrás Manos atrás Manos atrás Johanna Vamos chino Muérdala Manos atrás Julio Pégate Julio Pégate No, sólo pégense ahorita Sólo pégense No la muerdan todavía No la muerdan todavía Solo Solo pégense Pero suba la panza Ahí está Hoy sí ya están pegados El público me va a contar Y decimos A la A las Y a las Música DJ A morder la manzana Se ha dicho Eso La primera pareja Que se termina En la manzana Vale Vuela Chicle Vuela Vuela Chicle Marc Vuela Vuelta La primera Dice No Manos Manos atrás Manos atrás Manos atrás Manos atrás Manos atrás Manos atrás tienen manos atrás ya salió la primera pareja descalificada ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Muerta, chicle! ¡Muerta, chicle! ¡Muerta, chicle! ¡Muerta, Johanna! ¡Muerta, muerta! ¡Vamos! Aquí terminó ya la primera pareja ¡Eso si! Tienen que demostrar que en la boca no tiene nada Está entre Julio y la hogave ¡Va! tenga que mostrar que en la boca no tienen nada jugo también Tienen que mostrar que en la boca no tienen nada en la boca No tienen que decir nada en la boca no tienen que tener nada en la boca Tienen oportunidad de avanzar Állate erkl relación Ahí está Yyyyyyyyy... Julio Julio mira no lo quiso si si venga si si terminado